Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años. Hasta hoy. Cuentan que hace mucho tiempo, un poco 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 tiempo. En una de las esculturas de piedra del antiguo territorio maya de Copán, en la actual Honduras, está registrada la visita de mensajeros del Imperio Inca, a 4.000 kilómetros al sur de ese lugar. Estos visitantes eran los chasquis. Los chasquis atravesaban la cordillera de los Andes, corriendo alrededor de 2,4 kilómetros por hora, en una sucesión de relevos con otros mensajeros. El chasqui llegaba a una estación de destino llamada Tampu. Le entregaba su mensaje a otro chasqui y éste corría al siguiente Tampu. De esta manera, un mensaje podía recorrer 320 kilómetros en un solo día. Los chasquis eran cuatro veces más rápidos que los mensajeros de la antigua Roma, famosos por su velocidad, y no en caminos rectos como los romanos. Los chasquis no solo eran atletas extremos, también astrónomos, músicos y políglotas. Además, estos comunicadores del territorio de Avia Yala debían conocer las diferencias culturales de los numerosos pueblos del continente. Su papel era fundamental para los destinos de su gente. Aunque los chasquis y su cultura fueron excluidos de la historia, existen comunicadores en la actualidad que reivindican su papel, que saben que comunicar más que un oficio es un destino. Una de ellas es la decana y activista Amparo Kadavid Brinsch. La decana Amparo lidera hoy el más importante encuentro de comunicadores de todo el mundo y diversas culturas, quienes se darán cita en Cartagena de Indias para pensar una nueva comunicación, una que revalore las culturas violentadas por siglos y que esté al servicio de la construcción social de la paz en un mundo cada vez más convulsionado. 2017, en julio, realizaremos en Colombia una de las conferencias más importantes en el campo de la comunicación, la información y el periodismo que se realizan a nivel mundial. Esta es la conferencia de la Asociación Mundial de Investigadores de la Comunicación, que una vez al año se lleva a cabo en alguna universidad del planeta. Por primera vez se realizará en Colombia y es la tercera vez que se realiza en América Latina. Soy Amparo Kadavid, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y este es mi cuento. Esta comunicadora latinoamericana, que nació en Colombia y se formó como historiadora, ha recorrido el mundo sin descanso, dialogando con múltiples culturas y abriendo caminos para comunicar los mundos invisibilizados. Por eso, se propuso traer a su país la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Investigación en Comunicación y Medios. Estábamos en Dublín, en la conferencia de la IAMCR en 2013, y Aime Vega, la vicepresidenta de la IAMCR, nos propuso hacer la conferencia en Colombia. El hecho de que la IAMCR lleve su conferencia a Cartagena de Indias no es un asunto menor porque permite visibilizar la Agenda de Investigación Nacional. Y en el contexto histórico que está viviendo Colombia en este momento, y es el de la transición al proceso de paz, lo que permite esta conferencia es justamente visibilizar a este como un tema fundamental en la Agenda Internacional. Para Colombia es una gran oportunidad. Por eso, hemos puesto muchísimo entusiasmo en que esta reunión también se haga en aquella ciudad que hemos proclamado como la ciudad de la paz, Cartagena. En este camino, al igual que los chasquis, la decana Amparo cuenta con un equipo de trabajo que se va relevando en la ardua tarea de comunicar y formar comunicadores. Y ahora, en el desafío de poner a dialogar nuestras culturas con el mundo. Llegamos a Montreal con una propuesta y esa propuesta de Seurochur tenía la propuesta académica y la propuesta de sede. Como ya dije, la propuesta de sede era Cartagena de Indias. Y la propuesta académica tenía que ver con todas estas transformaciones sociales y culturales, políticas que han hecho de la comunicación, que la comunicación misma se transforme. El hecho de que sea esta conferencia en Cartagena nos parece una posibilidad fundamental de que esas comunidades de otras regiones del mundo sepan lo que es América Latina y en particular sepan lo que es la cultura colombiana. Esto ha sido muy claro para nosotros en Latinoamérica, porque somos una mistura cultural impresionante, tenemos mutaciones y mezclas por todos lados y esas mutaciones y esas mezclas nos han llevado a unas experiencias políticas muy distintas a las que ha tenido el mundo anglosajón. Y eso ha hecho que nosotros habíamos construido un camino de procesos de comunicación también diferente. Y eso era lo que queríamos mostrar como propuesta académica. Colombia constituye la cuna del pensamiento latinoamericano en comunicación. Quienes hacemos investigación en este campo reconocemos en Colombia una fuente de conocimiento, una fuente de ideas, una fuente de organización fundamental sin la cual nos explicaría la investigación en comunicación en nuestra región. El Congreso de Cartagena no es un congreso más, va a ser el gran congreso, un congreso histórico. Cartagena es cultura afro, es macondo, es gabo, es la construcción de cultura popular, es aprender a pensar juntos, una comunicación, un pensamiento comunicológico desde el sur. Ya en este momento el nivel de relacionamiento, de diálogo, de poner nuestros grandes avances, nuestros intereses sobre la mesa para ponernos de acuerdo aquí en las academias colombianas ha sido grande. Desde el primer momento cuando la decana Amparo Cadavid en su momento me propuso la idea, es una posibilidad de visibilidad importante para lo que aquí también hemos construido a lo largo de estos 24 años. Sabemos que nuestra Facultad de Comunicación con todos sus académicos, profesores, estudiantes han hecho un trabajo serio de profundización en el área de conocimiento, han hecho unas propuestas comunicativas, han desarrollado de manera especial una teoría de la comunicación para el desarrollo y creo que entrar en esa participación académica y poder leernos en el mundo en una perspectiva global, pero también desde una perspectiva de identidad de nuestra propia institución, será un beneficio muy importante para nuestra Facultad, para nuestros profesores, para nuestros estudiantes y para Uniminuto. Estamos especialmente emocionados porque las personas que se van a dar cita en la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación desde 2017 son periodistas, son académicos, son investigadores, pero también son líderes comunitarios, ciudadanos inquietos por utilizar los medios de comunicación como un factor de desarrollo comunitario y social. Uniminuto ha venido en los últimos años desarrollando una serie de políticas en función de la internacionalización de la academia, de la investigación y de la proyección social. ¿Qué significa esto? No es solamente el ejercicio del tránsito de profesores que van y vienen o estudiantes que van y vienen, lo cual es muy importante por el conocimiento de nuevas culturas y la relación de nuevos pensamientos, sino también en función de cómo podemos compartir de manera colaborativa, de manera integrada, distintos pensamientos, visiones y sobre todo experiencias, en este caso en temas de la comunicación. Cada país anfitrión de la conferencia anual IMCR tiene el privilegio de establecer el tema y poner a conversar al mundo alrededor del mismo. Para los investigadores de América Latina es una oportunidad de tener la conferencia mucho más cerca y la posibilidad de interlocución con todo el mundo creando redes y amistades. A mí me da mucho placer saber que lo que yo puedo hacer es una herramienta que puede aportar a la construcción de la comunicación comunitaria e indígena, que puede facilitarles procesos, que puede facilitarles financiamientos o estrategias para conseguir financiamientos y que podemos ir caminando juntos en un andar que reflexiona, que cree, que festeja y que celebra que las herramientas de comunicación son herramientas importantes para la transformación social. Para América Latina es un espacio privilegiado que tenemos que ir ganando para posicionar nuestra investigación, nuestras ideas, nuestras metodologías, nuestras formas de pensar la comunicación. La conferencia anual es una oportunidad de presentar trabajo actual, trabajo que vengo haciendo y también mucho para escuchar a los demás. Quienes hemos tenido la experiencia de participar en una conferencia de esta asociación sabemos lo rico que es, lo fundamental que es poner en diálogo nuestro trabajo y al mismo tiempo conocer y encontrar coincidencias con colegas que están trabajando temas similares pero con enfoques distintos en otras regiones del mundo. Conferencias como esta es muy importante para mi personal y para mi desarrollo académico porque a través de estas conferencias sabemos lo que está pasando en nuestras disciplinas, lo que está pasando alrededor del mundo, cómo están pensando y cómo están tratando de cambiar el mundo y cómo están tratando de cambiar el mundo. La comunicación, la información, el periodismo han sido campos totalmente estratégicos en la construcción de un mundo globalizado porque es a través de ellos que se crean los flujos de conocimiento que han construido lo que hoy llamamos la sociedad del conocimiento y de la información, que han traído hoy a la mesa en un corto periodo de tiempo una serie de debates y de discusiones que tienen que ser renovadas anualmente. Nunca antes había importado tanto la información, nunca antes habíamos tenido tanta información, pero nunca antes la información había sido tan vigilada, controlada y castigada. Los empresarios, los gobiernos, los políticos, los poderosos nos vigilan, nos castigan, han convertido al Big Data en ideología. Por esa razón, la libertad de expresión y la información libre es la cancha donde se está jugando la democracia y es un problema de comunicación fenomenal. Sobre ese tema estaremos hablando en la conferencia ENCIAR en Cartagena, Colombia. La idea de información más valiosa hoy, más compleja, más desafiante a nuestras morales, a nuestras éticas es la de información genética. Pero después de información genética está la información social. Es decir, todas las hablas, como ha dicho Michel Serres, todas las hablas de gente que de una punta a la otra del mundo quieren ser oídas, quieren tener interpelación, quieren encontrar escucha. Una de las particularidades que va a tener esta conferencia en el caso colombiano es que estamos invitando a algunas de las mesas que trabajan en la tarde, mesas que característicamente siempre trabajan en grupos pequeños, de las cuales hay 32, tratando diferentes temas, a que salgan del recinto y se vayan a tener conversaciones con diferentes grupos de la sociedad cartagenera. Por ejemplo, con los cientos de grupos, de colectivos de comunicación y de video que tienen los niños de los barrios como el Pozón, como el Nelson Mandela, o también que se vayan a conversar con los historiadores de la región en el Museo de la Inquisición o los de comunicación internacional en la sociedad portuaria. La conferencia IMCR de Cartagena permitirá entrar en diálogo con cientos de grupos y colectivos de comunicación del continente y particularmente de Colombia, experiencias de comunicación ciudadana que han dado grandes aportes a la comunicación de América Latina y el mundo, como el trabajo en los últimos 20 años de las organizaciones comunitarias en la construcción de paz, reconciliación y convivencia. Una gran fortaleza que tenemos en Colombia desde los años 40 ha sido el trabajar la comunicación y los medios con un enfoque mucho más social. En nuestro país muchos de los procesos de resistencia frente a las dinámicas de violencia se han dado a partir de experiencias comunicativas como los colectivos, como el colectivo de Belén de los Andaquíes, como el colectivo de Montes de María, que fueron retomando y resignificando los espacios que la guerra nos robó para volverlos a ser espacios significativos para las comunidades. Entonces, en ese contexto de construcción de una paz posible, tener la conferencia, poder contar esto que está sucediendo en nuestro país, es muy significativo para nosotros como universidad, pero también pienso que para nosotros como sociedad colombiana. La primera conferencia mundial de la IMCR se hizo en el año 1957, justo en uno de los momentos más fuertes de la guerra de medios entre potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue una respuesta que marcó con el tiempo el rumbo de la confrontación. Desde entonces, este encuentro se centra en cómo convocar al mundo de la comunicación alrededor de metas del planeta entero, para superar la pobreza, la corrupción, las guerras y los conflictos internos. Allí, los comunicadores de hoy, como los antiguos chasquis, juegan un papel muy importante, no solo en el flujo de conocimiento, sino sobre todo en la comunicación de esos propósitos comunes que todos deseamos y perseguimos. Como en las piedras de Copán, pero esta vez en las pantallas, dispositivos y diversos formatos y redes de comunicación, quedará la memoria de los visitantes de otras culturas a este territorio, donde los saberes de todo el planeta sentaron las bases para la construcción de un proyecto común de nación y sociedad en un pedacito de este, y donde se revaloró la cultura como la fuerza para preservar la vida. Es muy significativo que esta conferencia se realice en Cartagena y que sea una oportunidad para rememorar, para recordar y para repetir, pero de una manera mucho más grande y con mayor eco, lo que sucedió en aquel momento de la Guerra Fría, cuando un montón de periodistas, de académicos, de políticos y de personas interesadas en el devenir de la humanidad se reúnan de nuevo aquí en Colombia, nuevas generaciones, a hacer también una gran conversación, esta vez inspirada por los diálogos de paz de Colombia, que nos están enseñando, tanto en el país como afuera, de lo que somos capaces y nos están mostrando cómo nuestros medios, principalmente los pequeños, los medios comunitarios y ciudadanos, los medios que pasan a través de las páginas de Internet y también las marchas, las grandes movilizaciones que se basan en ellos, que los utilizan para crear esta inmensa conversación que solamente busca la cosa más simple, pero más difícil, que vivamos en paz. Cuente a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuente a ver ¿Dónde usted tiene para decir? Cuente a ver Cuente a ver Cuente a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuente a ver 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 Cuente a ver